Hola, muy buenos días a todos, vengo hoy dispuesto a compartir un poco de mi wicard para aquellos estudiantes que les agrade mis puntos de vista y el tema que hoy voy a tratar es, voy y quiero hablar más que nada de lo que son los manis lo que son los manis, que es el culto a los antepasados que hay en todas las culturas pero que fue muy extendido en la cultura mediterránea y quiero comenzar antes de meterme un poquito más en ese tema quiero hablar de lo que es la raíz de esa palabra, los manis entonces, por ejemplo, me voy a meter en Wikipedia, en Google y voy a hacer unos juegos de palabras para hacer entender la idea ya vemos que en la ubica ecléctica, el arte del comparar para ver diferencias y similitudes es un camino bastante apropiado para que con el contraste ayuda a sacar las conclusiones entonces, por ejemplo, voy a poner NEMES pongo NEMES y ¿qué me sale? me sale me sale algo y leo NEMES me da un tocado a más abajo otras preguntas de los usuarios ¿quién fue el rey NEMES? y dice ambas regiones fueron unificadas hacia el año 3100 a.C. por el rey NEMES soberano del Alto Egipto quien se había convertido en el primer faraó y quien situó la capital en Memphis ¿vale? pues vemos que NEMES está considerado el primer faraó un ser mitológico que unificó el Alto y el Bajo Egipto y estaba considerado como un dios en la tierra y NEMES a la misma vez como que es el patrón de Egipto porque es como su fundador de una de las vertientes, una de las leyendas te dice que es el primer faraón ¿no? voy a buscar otra cosa voy a poner mani mani y dios o diosa porque hay veces que se ve de una manera o de otra digo mani me sale lo primero y leo me meto mani ahí estoy en la Wikipedia en la palabra mani y leo dice en la mitología nórdica mani era la personificación de la luna más abajo ambas fuentes mencionan que es hermano del sol de la personificación del sol y aquí vemos un dibujo ilustrado que se ve más bien mani como una diosa luna ¿vale? es investigable y vemos que la palabra mani significa en la cultura nórdica el nombre de la diosa de la luna aunque en algún escrito también aparece como el dios de la luna hay teléfonos descompuestos por muchas partes ¿no? de hecho yo la estoy comparando con nemes y creo que hay ahí un poco de confusión de que se está habiendo una confusión entre la m y la e ahora voy a buscar otra cosita otra cosita que es más de lo mismo y voy a poner la palabra mani y dios le voy a poner dios hindú h i d u manu dios hindú y me dice la mitología hinduista manu es el nombre del primer ser humano el primer rey que reinó sobre la tierra y que fue salvado del diluvio universal nos están hablando de la cultura hindú y nos dice que manu era un primer rey igual que en nemes era el primer faraón no es el primer rey pero de la tierra entera y que fue salvado del diluvio o sea claramente ya nos deja claro de que la cultura india antigua creía también en un festeo que había habido en la sociedad a través de de un diluvio y entonces que es lo que empiezo a intuir empiezo a intuir de que la palabra mani man manu mani vale significa divinidad en lengua en ciertas lenguas muy antiguas eso empiezo a intuir con la comparación y que lo que pasa que a mi yo me llamo Manuel y tengo entendido cuando busco el significado de mi nombre en Wikipedia me dice que que viene del hebreo del hebreo y que y que significa Dios está entre nosotros sin embargo él es una terminación que en el lengua se utiliza para referirse al Dios y decir manu él es volverse a referir al Dios manu en la cultura tibetana que dice que hoy creen ellos en su creencia de que cada nación y cada tribu tiene su propio manu así lo decían refiriéndose a un Dios tribal a un Dios nacional no que es la esencia de ese pueblo o de un o el patrón de un territorio o algo así y también contaban de que los manu a veces se combatían unos a los otros lo mismo que estaban haciendo las tribus y que lamentablemente a veces siguen haciendo ciertas naciones que reinen la paz entre los pueblos y como decía quería comentar de lo que es el culto en todas las culturas y muy extendido también la cultura mediterránea el culto a los antepasados y contar de que desde la cultura mediterránea siempre existió lo que es el culto en el campo santo en el lugar de enterramiento de los difuntos pero luego también siempre ha habido un pequeño altar en casa y el contar de que son una cultura que ha perdurado durante miles y miles y miles de años y sigue estando presente en nuestro día porque nosotros seguimos teniendo ese culto en el campo santo y la mayoría de nosotros sin darnos cuenta tenemos un altar a los antepasados en casa ella es mi abuela Pilar Pilar Ortiz Jordán y os la presento porque es muy querida para nuestra familia es una santa por la bondad que siempre tuvo en su corazón y era experta en el refranero hispánico y era una gran contadora de cuentos de cuentos mágicos y me ha gustado hacer este vídeo por presentaros a una persona que nos va a ayudar porque en el siguiente capítulo para el Coven Internacional Ecléctico voy a contar un pequeño cuento que proviene de uno de mis antepasados mi abuela Pilar ¿de acuerdo? viene también muy al peloro de cositas que han ido saliendo en el canal de Célera esa va una oración nuestra amiga Natasha nos ha dado una oración preciosa para honrar y como aliviar karma ¿no? y amar a los antepasados ¿no? y viene como anillo al dedo